David Goggins, un ex Navy SEAL, retirado, que sirvió en Irak y Afganistán. También es un corredor de ultramaratón muy exitoso y un escritor de bestsellers. La mentalidad que le permitió a Goggins lograr sus objetivos, el diálogo interno diario que enfrenta y los mecanismos científicos subyacentes a la fuerza de voluntad. El proceso de aprendizaje como resistencia constante. El proceso de aprendizaje implicaba una lucha constante, como si estuviera caminando a través de un terreno difícil, avanzando solo paso a paso. Su enfoque le impide recordar lo que ha aprendido en el pasado, ya que toda su atención está en el momento presente y en superar los obstáculos inmediatos. La mentalidad de un conquistador, constantemente disciplinado y orientado a extraer más. La mentalidad que lo impulsa, una de conquista, disciplina constante y máxima extracción. Cree que está constantemente pensando y esforzándose por mejorar, sin desviarse nunca de su camino. Este enfoque le permite superar lesiones y obstáculos y adoptar una mentalidad de vencedor. Muy pocas personas entienden realmente este enfoque, ya que requiere un compromiso inquebrantable con la excelencia y un enfoque implacable en el crecimiento. Vulnerabilidad para el crecimiento. Para crecer y mejorarse es fundamental ser vulnerable. Esto se debe a que la vulnerabilidad permite ver las propias debilidades y tomar medidas para abordarlas. La vulnerabilidad es el único camino hacia el crecimiento. Y que intentar solucionar los problemas comprando libros o asistiendo a seminarios no es efectivo. En cambio, sugiere aprender de los errores y utilizarlos como motivación para mejorar. Cómo construir la voluntad. El problema es que solo funciona un día a la vez. Así que tienes que renovarlo cada día. La importancia de enfrentar los desafíos. Las personas que se enfrentan a desafíos suelen decir que sienten que se acerca una tormenta. Pero que no se sienten asustados y que quieren atravesarla. Al superar la estimulación, la estructura de nuestro cerebro se fortalece. Por lo que es importante mantenerla activa y evitar los días sin actividad. La falta de sueño puede provocar la dificultad de realizar actividades. A veces se vuelve a dormir y otras veces no. Afirmando que cada uno tiene su propia forma de actuar. También expresa que dejar de dormir a una hora determinada puede ser difícil si se está acostumbrado a una rutina diferente. El anhelo de mensajes directos. La gente tiene miedo de ser cancelada en las redes sociales. Y esto les impide ser ellos mismos. El silencio se considera un acuerdo. Y las cosas se complican cada vez más. El poder de tu mente. El cerebro humano es capaz de lograr cosas increíbles cuando se le proporciona el combustible y el diálogo interno adecuados. Una vez que le has dado lo que necesita, tu mente se convierte en una bestia imparable. Capaz de superar casi cualquier obstáculo. Crecimiento. A través de la incomodidad. El crecimiento y la fuerza de voluntad provienen de enfrentar la incomodidad y mantenerse firmes en ella. Frenar las voces que te desaniman requiere años de sacrificio y trabajo. Para ignorar las voces que te dicen que no puedes hacerlo, se necesitan años de sacrificio, sufrimiento y trabajo preciso en lo que quieres hacer por ti mismo. No en un montón de cosas diferentes. No en un montón de cosas diferentes.